Hola mis amigos de YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es José Lazo y ahora les vengo a hablar de pagar o no pagar la renta. Para comenzar, no soy un profesional del tema que les voy a hablar, pero sí, sí tengo mucho conocimiento del tema que les voy a hablar. Y sin casualidad ves este video y no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y dale un like si te gusta el video. Ok, lo que está pasando ahorita acá en Estados Unidos debido al coronavirus, que es el problema más grande que estamos viviendo ahorita. La gente ha perdido su trabajo o la gente trabaja part time. La gente no puede trabajar porque sus niños no están en la escuela y no tiene dinero para pagar la renta. Si no hay trabajo, no puedes pagar tu renta. El gobierno ha dicho que por ley, por ley, tú puedes estar tarde en tu renta. Si te dicen no pagues la renta ahorita, eso no quiere decir que tú no vas a pagar la renta. Eso lo único que quiere decir es que tú tienes un cierto tiempo de seis meses a un año para pagar tu renta atrasada. Lo único que no vas a pagar es la penalidad. Digamos, en Estados Unidos la renta se paga el primero de cada mes. Depende, depende de tu, de tu, la persona que te rente. Si la persona que te renta dice que le pagas el cinco, el seis, lo que sea, eso depende de ti y de la gente que te está rentando a ti. Pero la renta se paga el primero. Primero, cuando tú firmas un contrato, en una cláusula de contrato, ahí dice cuándo es tu día de renta y cuánto es la penalidad que tú tienes que pagar si te pasas de ese día de renta. Entonces, si tú no puedes pagar la renta del mes de abril, el mes de mayo, por ley, por ley, tu arrendador no puede cobrarte los 50 o 100 dólares que tú hayas acordado con esa persona para pagarle si le pagas tarde. Eso es todo. Eso es todo. Hay mucha gente que piensa, ok, no vamos a pagar la renta. Eso no existe. Eso no existe. Tu renta tienes que pagar. Lo único que está diciendo el gobierno es que si no tienes dinero, no pagues la renta. Pero tienes que pagarla cuando tú encuentres trabajo. Máximo, máximo de un año. Tú tienes que pagar tu renta atrasada. Eso es todo. Eso no existe que tú no vas a pagar la renta. Ahora, en la calle había gente protestando que diciendo que no deberían de pagar la renta de abril y mayo. Ok, la única manera que tú no pagues la renta de dos meses es que el gobierno o el estado de California diga no pagues renta por esos dos meses. Y que el gobierno dé el dinero a los arrendatarios por tu renta. Pero el gobierno hasta el momento no ha hecho eso. Lo único que han dicho es que nadie te puede desalojar ahorita. Nadie te puede desalojar de tu casa por lo que está pasando. Nadie te puede cobrar dinero extra si tú pagas tarde. Tienes de seis meses a un año para pagar la renta que tengas atrasada. Pero tienes que pagar la renta. Entonces, para mi opinión personal, si tú tienes la renta, es mejor que la pagues. Porque tarde o temprano tú la vas a tener que pagar. Y si tú no tienes dinero, pues no pagues tu renta. Pero nadie te puede sacar. El dueño de tu apartamento, de donde quiera que tú vivas, puede llegar, puede llegar a amenazarte, a decirte que te va a sacar. Te puede mandar cartas de tres días de notificación, de treinta días de notificación, diciendo que si no le pagas la renta te va a sacar. Eso no existe. El dueño no te puede sacar de tu apartamento. El dueño no te puede sacar. El dueño lo que puede hacer es llevarte a corte. En corte, tú vas a ir, te paras en frente del juez. Con pruebas, con pruebas. Si tú no pudiste pagarle esos meses y tu landlord te lleva a corte, tú tienes que tener todo por escrito. Todo. Con pruebas. Si tú perdiste tu trabajo, tú le dices al juez, señor juez, yo no pude pagar la renta porque perdí mi trabajo. Pero con pruebas. Si tú bajas en el juez y le dices, señor juez, no pude pagar la renta porque perdí el trabajo. El juez te va a pedir pruebas. Nadie en este momento, nadie en ningún estado de los Estados Unidos te puede sacar por no pagar la renta. El dueño lo único que puede hacer es esperar a que tú le pagues la renta tarde porque es por ley. Tarde se la puede pagar y no te tiene que cobrar el dinero que básicamente un arrendatario te cobra por pagarle tarde. Y tampoco te puede sacar, tampoco te puede sacar, por nada del mundo te puede sacar. La única manera que te puede sacar es llevándote a corte y que el juez diga que si te tienes que salir con una orden del juez. ¿Quién es el único que te puede sacar? El sheriff. El sheriff puede llegar a tu casa y sacarte si tú no has pagado la renta. Pero con una orden del juez. La policía no puede llegar a sacarte. La policía no puede hacer nada. Nada. Si viene el arrendatario y te dice, hey, te voy a sacar, te voy a echar la policía. No le crea. No le abran la puerta. Porque no puede hacer nada. La policía no puede hacer nada. Aunque venga el manager donde vives, el dueño de donde tú vives, de la puerta para adentro, él no puede entrar sin tu consentimiento. Tiene que mandarte una carta 24 horas antes para decirte que él va a entrar a tu casa. Por ley. Si tú no estás, él puede entrar, pero ya te mandó una carta por escrito. Lo mejor es, llévate bien con el que te renta tu casa o renta tu apartamento. Llévate bien con el dueño y habla con el dueño. Explícale la situación. Explícale lo que está pasando. Si te puede bajar la renta, pues que te baje la renta por dos meses. Si no se puede, pues no se puede. Pero no te puede sacar. No te puede sacar de tu casa. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo que solo porque no pagaste la renta de abril, solo porque no pagaste la renta de mayo te van a sacar. No, no. Por ley. Si tú no tienes dinero, no pagues tu renta. Pero si tienes el dinero, es mejor que la pagues. Porque sea mayo, sea en noviembre, tú vas a pagar la renta. Y si tú no pagaste la renta en mayo, junio, julio, cuando pase todo esto que está pasando ahorita, y si no la pagas en el lapso que dijo el gobierno de seis meses a un año, ahí sí, ahí sí va a venir tu landlord y te va a llevar a corte y te va a sacar, y te va a sacar. Otra cosa, otra cosa, en el estado, en todos Estados Unidos, en todos Estados Unidos, en California, acá donde yo vivo, ok, todos los inquilinos tienen derechos. Todos los inquilinos tienen derechos. No puede llegar tu arrendatario y subirte la renta a lo que él quiera. O sea, eso no se puede. En el condado de Los Ángeles, empezando enero del 2020, tu arrendatario lo que te puede subir al año es 4%. 4%. No más de eso. 4% una vez al año. Por ley. Si tú vives en apartamentos, en apartamentos, 4%. Si tú vives, estás rentando una casa, una casa que no tiene apartamentos alrededor que es una casa, ahí no hay control de renta. Ahí tu arrendatario te puede subir lo que él quiera. Pero si tú vives en un apartamento donde hay control de renta, en el condado de Los Ángeles, eso es 4%. Los otros condados es diferente. Tengo entendido que afuera del condado de Los Ángeles es el 9%, porque antes no había control de renta. Ahora sí hay control de renta. En el condado de Los Ángeles, si tú vives en apartamentos que tienen control de renta, es un 4%. Si tú vives en apartamentos nuevos que tienen, oígase bien, 15 años de que los han hecho, estamos en el 2020, estamos en el 2020. Y si tú vives en un apartamento que fue construido en el 2005, hay control de renta. Ese apartamento tiene control de renta. Pero si tú vives en un edificio que fue construido en el 2006, ese edificio no tiene control de renta, porque no tiene 15 años de que fue construido. So, cuando sea el 2021, si vives en un apartamento que fue construido en el 2006, tiene control de renta. Si fue construido en el 2007, no tiene control de renta. Son 15 años de fabricación. Desde que lo hicieron el edificio, desde que lo construyeron, hay control de renta. Si no, no existe el control de renta. 4%. No puede llegar tu manager, tu arrendatario, de un día para otro, y decirte, oh, tú pagas mil dólares de renta. Y puede mandarte una carta diciendo, ok, el siguiente mes va a ser mil doscientos, mil trescientos. No, señor. Si usted paga mil dólares de renta, su arrendatario le puede subir nada más 4%, que son 40 dólares. Y si su arrendatario llega y le manda una carta y le está exigiendo que le pague más del 4%, no le ponga cuidado. En Los Ángeles, en Los Ángeles existe un departamento, un departamento, el departamento de vivienda. Ahora, usted puede ir al departamento de vivienda, acá en Los Ángeles, va al departamento de vivienda y abre una queja contra su, contra su arrendatario, que le está subiendo más del 4%. Eso es ilegal. No le puede subir más del 4%. El otro día vino un amigo diciéndome que él pagaba, ¿cuánto pagaba? ¿Como mil dólares? ¿Mil dólares? Y el dueño de la propiedad le estaba subiendo como doscientos y algo y me preguntó si era, si era legal. Le dije que no era legal. Entonces el tipo le dijo que él le podía subir la renta lo que él quisiera, que si quería, bueno, si no, que se fuera, que le iba a dar mínimo un año más para que se fuera. Entonces le dije, hey, vea al control de renta. Él fue al control de renta, agarró el papeleo, se le enseñó al arrendatario, le dijo, hey, mira, estos son mis derechos, tú no puedes estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Le subió nada más el 4%. Así que nadie puede subirte la renta de un día para otro. lo que ellos quieran. Es un 4% una vez al año si hay control de renta. Si tú te vas de ese apartamento, tú te vas de un apartamento de dos recámaras que pagan mil dólares y te vas y te consigues otro apartamento de dos recámaras, el dueño de ese apartamento te lo puede rentar en dos mil, en tres mil, en lo que él quiera, porque tú apenas estás entrando a ese apartamento. Si tú entras a un apartamento y te cobran mil dólares y el dueño te dice, ok, vamos a firmar este contrato, tu renta va a ser de dos mil dólares y tú estás de acuerdo, tú firmas el contrato, ok, tu renta va a ser de dos mil dólares por un año. Si el arrendatario quiere, te va a subir la renta después de un año, pero va a ser nada más del 4%, que serían 80 dólares. No puedes subirte más de eso. Bueno, amigos, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí, dejen un comentario, yo se las contesto. Si les gustó el video, déjenle un like y recuerden, no tengan miedo, nadie te puede sacar de tu propiedad, tienen que llevarte a corte y el juez va a decidir si tú te vas o no te vas de tu casa. Así que, gracias, cuídense.